Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad si nadie espera Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid Nada te importa en la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios Yo te entiendo bien, que es como hablarle a la pared Tú podrías darme fe Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios Yo te entiendo bien, que es como hablarle a la pared Y te imagino dando vueltas en el vecindario Algo tienen estos años, que me hacen poner así Y decirte que te extraño, que voy a verte feliz Que voy a verte feliz Tadadadadadadada Tadadadadadada cha-cha-cha-ra-ra-ra cha-cha-cha-ala-ra cha-cha-cha-cha-ra-ra cha-raraditi-ra-ra cha-taraditi-ra-ra ba-da-ra-ruh fa-ba-aah ¡ sertasteuer articulações! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.